La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mal ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van Hacia la eternidad El más angosto es de Jesús El ancho de Satanás ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino vas?